Hola, mi nombre es Eric López, soy profesor asociado del Instituto de Estadística y mi línea de investigación es el desarrollo de modelos de Deep Learning para el modelado y pronóstico de serie de tiempos con estructuras de agregación. La idea de esta línea de investigación radica en el hecho que, bueno, con el desarrollo del auge computacional, hoy en día es más fácil recolectar y generar diferentes tipos de datos que evolucionan en el tiempo, y se ha observado que estos conjuntos de datos tienen una estructura de agregación subyacente, el cual podrían derivar en una estructura jerárquica u otra. Entonces, la idea es tratar de poder modelar el conjunto de series temporales completas para poder hacer unos pronósticos que al mismo tiempo sean coherentes. ¿Qué significa eso? Que el pronóstico de cada uno de los niveles o cada una de las series que estén involucrados preserven la estructura de agregación. Entonces, desde ese punto de vista, los modelos estadísticos clásicos se ven un poco más complicados para poder abordar ese requerimiento. Y ahí es cuando vienen los temas o los modelos de Deep Learning, los cuales permitirían, de alguna forma, modelar y considerar las estructuras de dependencia a nivel temporal y a nivel espacial. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos trabajando es en el desarrollo de redes neuronales de grafos que pueden incorporar la información estructural y al mismo tiempo utilizar el mecanismo de atención para poder modelar las dependencias temporales que estén entre ellas. Y esta aplicación y este tipo de soluciones permitiría soluciones desde el punto de vista del área del sector energético, en el área de epidemiología, donde se pueden observar rápidamente este tipo de comportamiento, este tipo de datos presentes, este tipo de señales. Pues bien, si están interesados, pueden colaborar, etc. Toda la información me la pueden enviarme un correo a eric.lopez.pucb.cl y encantada estaría de poder compartir opiniones o cualquier otro inquietud.